Una convocatoria, la verdad es que debo decir que nos ha ido muy bien, hemos recibido cientos de currículums, cientos de personas interesadas en poder abonar al trabajo del gobierno municipal, pero sobre todo para dar resultados por Guanajuato, y pues en eso estamos, en esa revisión de los perfiles de las cientos de currículums que nos han llegado, buscando encontrar a los mejores perfiles, y más allá también de los perfiles hablaba yo de ese entusiasmo y ese amor de poder trabajar por Guanajuato, de poder hacer las cosas con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucha vocación para trabajar por el gobierno de Guanajuato. Seguimos en ese proceso, sé que falta ya poco tiempo, pero bueno, de alguna manera pues hemos venido trabajando, preparándonos sobre todo también en aterrizar un poquito la plataforma 3D3, que fue la propuesta que lanzamos en campaña, y estamos también trabajando en algo que se va a llamar 100 acciones por 100 días, que serán estas acciones que haremos los 100 primeros días del gobierno. Sin duda alguna, convencida que es un gran reto el que se viene, que tenemos muchos desafíos por delante, pero que estoy convencida que tenemos pues toda la experiencia, pero también todo el corazón para hacer las cosas de la mejor manera posible, y justo estamos buscando llegarnos de la mejor gente posible, tener un gran equipo que nos permita lograr las metas que nos hemos propuesto para estos tres años de gobierno. El sello será el orden, será buscar poner orden, la honestidad y la cercanía con los ciudadanos. Me gustaría mucho poder lograr un gobierno cercano, un gobierno honesto y transparente, y un gobierno que venga a dar orden a las diferentes demandas de los ciudadanos, porque me lo han hecho saber, así me han pedido los guanajuateses que quieren que ponga orden, y con muchísimo gusto será parte de lo que estaremos buscando. También de la misma manera, pues estaremos buscando destrabar muchos de los temas problemáticos que de alguna manera, pues urge que sean atendidos, que se han pedido por ahí buscando atenderse, pero que por ahí se han quedado en el trintero, entendiendo el gran compromiso que tenemos, y también la gran responsabilidad que estaremos asumiendo a partir del próximo 10 de octubre, muy confiada en que podré hacer lo mejor posible con un gran equipo, y por supuesto contando siempre con el apoyo de las ciudadanos guanajuateses. La participación de las mujeres en la integración de tu gabinete en la toma de decisiones, ¿habrá presencia? Sí, claro, estamos buscando que sea una significativa presencia de las mujeres también en este gobierno. Gracias.